¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado. Y no hay nada para mí. Sí, luego te doy uno. Mira, va, 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 que está celoso, está celoso. Un aplauso para Pepe, que también va a tener su premio. Dáselo tú. Dáselo tú. ¿Ves qué bien? Oye, me queda solo agradeceros al haber estado con nosotros esta noche. De verdad, muchísimas gracias por haber compartido esas horas en la calle, por haber compartido esta noche. Y la mano así con... Por favor, con este vestido que no soy Rafa. A ver la mano, a ver la mano. A ver. No soy Rafa. Bueno, me la llevo. ¡Adiós! ¡Un aplauso para ellos! Ay, qué simpáticos. Qué bien. Cómo me gusta este programa. Me lo paso súper bien. Solo me queda...